Cayó otro exgobernador del estado de Tamaulipas, se trata de Eugenio Hernández Flores, fue capturado la mañana de este viernes en Ciudad Victoria, probable responsable del delito de peculado y lavado de dinero. Fue ingresado al centro de ejecución de sanciones de Ciudad Victoria, durante las últimas horas ha estado rindiendo declaración. La investigación contra el exmandatario priista que gobernó de 2005 a 2010 el estado de Tamaulipas está relacionada con la compra ilegal de terrenos por 1.600 hectáreas en el puerto industrial de Altamira, mismos que tienen un valor estimado en 1.584 millones de pesos. De acuerdo con la versión oficial, estos terrenos fueron vendidos durante el gobierno de Eugenio Hernández a Alberto Berlanga, presunto prestanombres del exgobernador, en tan solo 16 millones. Presuntamente vendieron estos terrenos en 16 millones y ahora valen 1.584 millones de pesos. Esta noche se informa que Eugenio Hernández rechazó ante un juez estas imputaciones y solicitó duplicar el término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que sería el jueves cuando se determine si se le dicta o no autodeformar prisión. Además, al exgobernador de Tamaulipas también se le busca en los Estados Unidos. Podría ser extraditado donde se le acusa de vínculos con el crimen organizado durante el periodo que se desempeñó como gobernador constitucional del vecino estado de Tamaulipas. Se implementó una orden de aprehensión que se giró por el juez segundo penal de esta ciudad en contra del exgobernador del estado, Eugenio Hernández Flores, el cual estuvo en el periodo 2005-2010. Esto fue debido a una orden de aprehensión que se giró el día 4 de octubre por el referido juzgado que les comento, por la probable comisión de dos delitos, el de peculado y otro operaciones con recursos de procedencia ilícita. A partir de este momento de que el señor rinda su declaración preparatoria, bueno, su situación jurídica quedará en manos del juzgado segundo penal de esta ciudad.